Música Esta es la leyenda del guerrero más fuerte de todo Narnia El caballero cara de pinga Su misión, luchar contra el terrible dragón robot con lásers Y así salvar a su amada, la princesa podadora Hola camarada, hoy no soy Misa Yo soy Iván Ivanovich Ivanovsky, presidente de la madre Rusia Hey, escuché por ahí que quieres dejar de ser gordo e inútil, eh Puedo ayudarte con una de esas Soy el Mackenzie, experto instructor de Zumba y Pilates Y te aseguro que después de 15 años de practicar este DVD Bajarás aproximadamente unos 3 kilos ¿Qué? ¿3 kilos? Simón, ¿no me crees? Pues qué pende Mira lo que dicen algunos testimonios Yo siempre he sido fan de Misa Sinfonía Pero un día le vi las nalgas que eran como de este tamaño Y dije, no manches, yo también quiero los ejercicios que hace este vato Sí, yo también quería ponerme en forma con este DVD Pero cuando empecé a hacerlo de repente me hice negra, no sé Fantástico, lo sé Este DVD está lleno de cosas que debes aprender, viejo Así que ordena ahora tu DVD de Pilates con el Mackenzie Sé que quieres tener este cuerpo Y no lo podrás tener si no haces ejercicio, viejo Así que llame ya ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Soy el Mackenzie Además de ser un instructor de Zumba, soy un experto jugando tenis Quizás no lo noten por mi cuerpo esculpido y masculino Pero tengo 47 años jugando Wii Sports sin parar todos los días Por ende me he vuelto un experto en el tenis ¿Pero qué pasa cuando no tienes una raqueta? ¿Cómo le hacen los expertos cuando no tienen una raqueta de tenis? Muy fácil En cualquier supermercado puedes comprar esta cosa ¿Pero qué es esto, güey? Vale, ahora que pregunte Esto chicos, es una raqueta eléctrica Si está siendo molestado por una mosca o por un mosquito Simplemente agarra esta cosita y ¡sa! A chingar a su madre Pero claro, esta raqueta tiene un doble propósito Acabar con un ecosistema y poder jugar tenis con ella De hecho esta está cargada al máximo Se puede escuchar la radiación de esta cosa Escuchen, escuchen, escuchen Creo que ahora soy estéril Ok, ok Algo va a explotar aquí Es un hecho No se preocupen Tengo champín aquí para apagar el fuego Me dijeron que no es lo correcto Pero no importa Yo confío en mis instintos de cavernícola Entonces Me propuse Jugar videojuegos Con estos plátanos Tengo un chingo de comenzón Let it go Let it go Oh, oh, oh ¿Qué comenzón viejo? ¿Qué? ¿Qué? Ya, güey ¿Ok? Ya Ya, güey Ya Pásale, pásale Cuéntame ¿Qué es lo que quieres? Mira, este Me gustaría así como que me delinearas un poquito Cállate Yo me encargo Listo Como nuevo Como si te hubieran parido Hace un segundo El mejor producto que van a encontrar en la televisión abierta Chicos, les presento a la Hatsune Milku Multiusos Chicos, claro que sí Miren esto nomás Ustedes verán una simple waifu Pero no lo es todo, chicos Pueden agarrar una de estas Y hacer una muy buena cuchara Observen eso, chicos Tenemos un caldito de hace 15 días Podía ser amarillo, pero se hizo verde Ahora observa esto Con que viendo cochinadas y a calenturientos Ya valieron madre No lo entiendo ¿Por qué? ¿Qué me hace esto? No tiene idea Ahora quién está dejando Yo que lo soy Toco Tengo medidas perfectas Pinche quera Él se lo pierde Yo que soy doctora Policía Bombera Princesa Adita Pero sobre todo Patinadora extrema Chicos, chicos Una disculpa por tardarme Pero ya estoy aquí Así que podemos continuar con la ceremonia En fin Yo los declaro Marido y mujer oso Puede besar a la osa Ay, qué hermoso Pero bueno, ya empezamos la fiesta ¡Rasquémonos en ese palo! Muy buenas tardes a todos, chicos Me presento Soy Misa Y están viendo Un corazón embutido Su programa favorito de citas En este episodio, chicos Tenemos a un soltero Que busca una pareja salchicha Nuestro soltero se llama Billy Y como claramente en Facebook afirma Está buscando una novia salchicha Así que precisamente, chicos Vamos a ver quiénes son las candidatas Para estar con nuestro pequeño amigo El perrito de Facebook Tenemos aquí a las competidoras Lupita D'Alessio Ariana Mediana Y Ana Lizando Estas tres solteroras Están buscando el corazón De nuestro amigo El perrito salchicha Pero para tener a su pareja ideal Tendrán que contestar Unas cuantas preguntas Para saber si son los indijados Empezaremos nuestra primera pregunta Con la señorita Ana Que está aquí a nuestro lado ¿Dónde quedó? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, Dios mío! Ok, ok, circulen No hay nada que ver aquí No se preocupen Está todo tranquilo Nada que ver Y me pongo el perfume más caro que tengo Y me pongo el perfume más caro que tengo Un exquisito gallet de maquiné Importado desde París Con aromatizantes naturales Que te dejará oliendo aceite de carro Todo el día Compralo ya en tu Oxxo más cercano Bueno, al parecer ahí está Santa Claus Al fin armado por completo Y pueden verlo Es bastante alto Sí, soy un reno Que te valga madre Ok, es Navidad Le robé la ropa a Santa La venganza del cucaracho Es hora de causar estragos, viejo Todos esos son pescados peluchos robots Chicos, esta es la perfecta oportunidad Para convertirme en mi verdadera identidad Yo soy El hombre fishman Oh no Está fuera de control Así es chicos, soy yo El pirata más temido de los ocho mares El pirata barbalampiña Y este es mi loro Raúl Y yo soy un pirata Puedes notarlo por mi garfio este que está aquí Buenas tardes peatones, ¿cómo están? Soy Misa, youtuber multimillonario Como ya sabrán, han pasado algunas cuantas cosas en mi vida Las cosas han cambiado un poco por aquí chicos Sé que ya pasó mucho tiempo desde mi último video Pero es que tienes que entenderme que la vida de un millonario es ocupada Técnicamente heredé la fortuna de mis padres Así es, me volví rico sin darme cuenta Es por eso que ahora soy millonario Mira este chico malo No es por presumir ni nada, pero ¡Son 100 pesos! Hay para los que no sepan Ok Google, ¿cuántos son 100 pesos en dólares? Son aproximadamente 4 dólares estadounidenses ¿Qué onda? ¿Dónde te deposito para que comas? Voy a guardar porque se gasta wey Pero ahora que soy una persona... ¡Suscríbete al canal!